Llegaron una hora antes de lo habitual al tradicional almuerzo de los lunes con el ministro Alberto Arenas. Son días clave para la reforma tributaria y los miembros oficialistas de la Comisión de Hacienda no están satisfechos. El jueves 7 de agosto vence el plazo para presentar las indicaciones al proyecto. Y una de ellas, la reinversión de utilidades tiene preocupados a los parlamentarios. En el viejo FUT hacían lo que querían con esto. Lo destinaban a lo que querían, hacían lo que querían. Pero acá lo que estamos planteando es que esta reinversión tiene que ser en ciertas cosas ligadas a la producción. Y eventualmente en algunas inversiones pasivas que tengan que ver con problemas de caja, en fin, cuestiones ligadas al funcionamiento. Que a su vez debería ser por un tiempo. Estamos avanzando, estamos avanzando. Ahora tenemos que ver ya, mentir, tú más que nada, las indicaciones en el banco y negro. Y para eso, no es cierto, escuchar la opinión de todos y cada uno de los senadores de la nueva mayoría y los diputados, no es cierto, estamos en eso. Para los senadores oficialistas este punto es relevante, ya que de no quedar claras las reglas se abriría un gran espacio de ilusión y evasión de impuestos. Y la molestia se acrecentó luego de que el gobierno y la alianza llegaran a un acuerdo la madrugada de este lunes para mantener conceptos amplios y flexibles en la inversión. Hay una propuesta del gobierno que, claro, no es que a uno le guste exactamente, pero nos parece, refleja lo que se acordó en el protocolo, que básicamente es diferenciar. No como la reforma original que daba lo mismo si uno se gastaba o reinvertía. Nosotros siempre creemos que hay que premiar el ahorro y obviamente eso supone inversión y en eso hay que ser amplio y flexible. Es el sentido con control. Para eso van a estar las nuevas facultades del servicio de impuestos internos para fiscalizar en los casos de que haya evasión tributaria. Pero permitamos que los emprendedores puedan elevar sus alas, porque si no, de pasar de un proceso de paralización, vamos a tener un país hundido y ese sería el peor de los escenarios. Ante la polémica, el ministro de Hacienda prefiere las declaraciones mesuradas y evitó referirse a la molestia de los senadores oficialistas. Además, seguimos trabajando en las indicaciones que van a reflejar lo que está en el protocolo de acuerdo. Ministro, ¿cuál es el tema que tiene más distancia y que cuesta llegar a acuerdo, creo? No hay ninguno en especial. Estamos trabajando en las indicaciones desde el primer día y justamente estas indicaciones van a ser el reflejo del protocolo de acuerdo. Este martes en el Congreso, Alberto Arena sostendrá una serie de reuniones con parlamentarios opositores y oficialistas. La idea, afinar las indicaciones que debe presentar hasta el jueves. Fernando Carrasco, CNN Chile.